Buenos días, de nuevo en la fecha del Tribunal de la Aperación y los Días Comerciales y Laborados en la Institución Judicial de San Pedro se reúne para realizar el sorteo de ley de los expedientes que se encuentran en el estado de resolución. Se encuentra conmigo el señor vicepresidente primero, el doctor Alenzi Alberto Barretta Iglesias, vicepresidente primero, el doctor Fernando Benítez se encuentra docente por motivos de salud, la señora actuaria Gloria González a mi izquierda, interinando a la titular por motivos de salud también, y las funcionarias, Irina María López y Doris Barujas. En ese estado entonces vamos a conceder el curso de palabras para llevar adelante esto a la señora actuaria. Muy buenos días, en la fecha se tiene 10 expedientes para sorteo, entre los cuales 3 es para acorde de sentencia y 7 para autointerlocutorio. En ese sentido es importante considerar la estadística en cuanto a los miembros, en la acorde de sentencia se tiene el doctor Boy con 19 expedientes, el doctor Alenzi Barreto con 17 expedientes y el doctor Fernando con 17 en la acorde de sentencia. El expediente número 1 corresponde a Bonifacia La Rosa de Arendt contra Irina González Abeyro sobre reivindicación de inmuebles. El expediente número 2, Jorge Zeferino Villalba Penayo contra Rosalino Bonónico O'Ando López y Jorge O'Campos sobre indemnización de daños priorizados. El expediente número 3, Silvia Tomasa Sánchez de Jiménez contra Enriqueta Sala y otros sobre intervicto de retener la posesión y de obra nueva. El expediente número 3. El expediente número 3, Silvia Tomasa Sánchez de Jiménez contra Enriqueta Sala y otros sobre intervicto de retener la posesión y de obra nueva. En ese sentido, se ingresan la bolilla 2 y 3. Considerando que el doctor hoy se encuentra la mayor cantidad de expedientes. El número 3. El número 3. Entonces ese expediente va para el doctor. El segundo opinante sería Número 1 El Dr. Boboit El número 2 Y el tercer opinante El Dr. Boboit El expediente número 1 El número 1 Este expediente Va directamente para el Dr. Alessio Porque en que se encuentra con menor cantidad El número 1 El número 1 El Dr. Boboit Es el segundo opinante El número 3 El Dr. Fernando Genítez El tercer opinante En este juicio El último expediente para la Corte de Sentencia El número 2 El número 2 Por ese técnico Villalba Penalio Contra Rosalino Bonomico Obando López Y Héctor Ocampo Sobre indemnización del año y perjuicio Esto se sortea nuevamente Entre el Dr. Alexi y el Dr. Fernando Se encuentra con 18 El número 3 Este expediente entonces va A un nuevo opinante El Dr. Fernando Benítez El Dr. Mópez El Dr. Mópez El Dr. Mópez Como segundo opinante El Dr. Mópez 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 Sobre unidad Sobre unidad de auto jurídico El expediente número 2 Informe de recusación remitido por la jueza El Dr. Mópez El Dr. Mópez El Dr. Mópez El Dr. Mópez y Rodados, Empresa, Unipanaguay S.A. sobre Cobra de Guaraníes en diversos conceptos laborales. En el expediente número 4, María Lorenza María, viuda de Salinas, contra Rosa, Virginia Blanco, Vaón, sobre reivindicación del inmueble, y María Lorenza María, viuda de Salinas, contra Edith Mabel Salinas y otros, sobre nulidad de contrato. En el expediente número 5, María Concepción Verón Duarte, contra Maico Fabricio de Smith, sobre juicio ejecutivo. En el expediente número 5, María Concepción Verón Duarte, contra Maico Fabricio de Smith, el doctor Alexi Barreto, con 33, y el doctor Fernando Enite, con 32. Por lo que el primero que se habla, es la fila de la doctora Rodri. En el expediente número 4, María Lorenza María, viuda de Salinas, contra Rosa, Virginia Blanco. El opinante no se va a doy, y se ingresan las bolillas para que une el tercero. El número 3, el número 3 es el doctor Fernando Enite, segundo opinante, y tercer opinante, el número 2. El expediente número 1. El expediente número 1, para la preopinión, se sortea entre el doctor Eduardo Hoy y el doctor Fernando Benítez, considerando que el doctor Eduardo Hoy y el doctor Eduardo Hoy y el doctor Eduardo Hoy y el doctor Fernando Benítez, el doctor Fernando Benítez, preopinante, en comisión vecina del asentamiento alemán, de San Juan Juan, Felipe, en comisión vecina del asentamiento alemán, que es el doctor Eduardo Hoy y el doctor Fernando Benítez, preopinante, y como tercer opinante, el doctor Alexi Bolero. El expediente número cinco se asigna al doctor Godoy a los cines de la exploración. María Concepción Verón, lugar contra Maico Fabricio C. Hartman, sobre el juicio ejecutivo. En el número dos, segundo opinante el doctor Alex Marto. En el número tres, tercero opinante el doctor Fernando de Inés. El expediente número dos, el expediente número dos que ingresa a las tres bolillas, considerando que ellos se encuentran en el mercado. El expediente número tres, el doctor Fernando de Inés. El expediente número tres, el expediente número tres, se ingresan las bolillas. Uno y dos. El número dos, el doctor Alencio Barreto, el opinante en este juicio, el de Ino Villalba. Segundo opinante, el número tres, el doctor Fernando de Inés. Y tercero opinante el doctor Fernando de Inés. Tenemos dos expedientes más para sorteo en los que integran el doctor Alexi Barreto y el doctor Fernando de Inés. Con la doctora Elba Miltos y el doctor José Gabriel Valiente. Por inscripción del doctor Juan Manuel. El primero es, integra el doctor Alexi Barreto, el doctor Fernando de Inés y el doctor José Gabriel Valiente. Por inscripción del doctor Juan Manuel. Y el segundo es, integra el doctor Andrés García contra María del Carlos de Inés y el doctor Juan Manuel. Sobre disolución y liquidación de la comunidad guaynual. El segundo es, integra el doctor Juan Manuel. El número tres, el doctor Fernando de Inés. El primero opinante. El segundo opinante. El segundo va directo al doctor José Gabriel Valiente. El doctor Alexi, el número dos. El segundo opinante al doctor Alexi Barreto. El tercer opinante para el doctor. Y el tercer opinante al doctor José Gabriel Valiente. El siguiente de este tema. El siguiente de este tema. Hemos concluido con esta diligencia de sorteo de ley de expedientes, digo, y dejamos constancia de que queda registrado en el acta y en los cuadernos y registros de la Secretaría a disposición de las partes y de quienes demuestran interés en ellos. Agradecemos su atención. Muy buenos días.